Atención, San Isidro, serás ingenia, ¿eh? Sonríe, porque serás famoso por faltoso. Así, así se ha venido a denominar esta campaña tan interesante. La van a ver ustedes. Se trata de lo siguiente. ¿Cuántas veces en redes sociales hemos visto indignados gente que no tiene ningún problema de discapacidad? Como esos que están viendo ahí, y se estacionan en los lugares de personas con discapacidad. Bueno, ¿qué ha hecho el municipio de San Isidro? Ha colocado una pequeña camarita web en cada uno de los anuncios. Y es una camarita que está conectada directamente con redes sociales. Entonces, esa camarita nos permite ver la cara del infeliz que se estaciona en el lugar asignado para las personas con situación de discapacidad. Miren ese, por ejemplo, ahí está otro. Increíble el cuajo con el que se estacionan donde no deben, ¿no es cierto? Bueno, ahora los vamos a poder ver casi en tiempo real. Pero claro, de nada sirve que San Isidro haga esto si todos no compartimos esas imágenes para que todos veamos la cara del hola infeliz que se estaciona en el lugar de los discapacitados. Buena idea, la del municipio de San Isidro. Ahí estaban las imágenes del municipio con esta iniciativa muy interesante. ¿Se imaginan poder expandir eso a toda la ciudad? Tener camaritas que permitan acceder a redes sociales y ver malas conductas ciudadanas. Y que cuando esa persona se vea expuesta sienta vergüenza por lo que hace. Por no pensar en los demás para vivir en comunidad. Bueno, tengo un momento.